Columbus Crew eliminó a Rayados de Monterrey en las semifinales de la CONCACAF Champions Cup. El equipo de Cucho Hernández, Darlington Najwe y Diego Rossi ganó el partido de ida 2-1 y goleó 1-3 en el estadio BBVA. Ni Sergio Canales, ni Brandon Vázquez, ni Germán Berterame, ni Gallardo tuvieron su día y Rayados se queda a las puertas de la final de la CONCACAF contra Pachuca. ¿Puede Columbus dar un golpe sobre la mesa y ganar la CONCACAF Champions Cup? Sería el cuarto equipo estadounidense en conseguirlo. Lo analizamos aquí en tu casa en MLS en Español. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a los vídeos de opinión que sé que muchos de vosotros los estabais deseando. También lo pedís en comentarios y ese es turno de analizar esta eliminatoria, estas semifinales de la CONCACAF Champions Cup que enfrentaron tanto a Columbus Crew, recién campeón de la MS, como a Rayados de Monterrey, uno de los equipos con más títulos de esta competición. De hecho, si nos vamos al palmarés de clubes con más CONCACAF Champions, tenemos en primera posición a América con 7, le sigue Cruz Azul con 6, le sigue Pachuca con 5 y Rayados con 5. Es uno de los máximos ganadores de este torneo, que lo consiguieron en 2011, 2012, 2013, 2019 y 2021. Pues no pudo ser para los mexicanos, no pudo ser para Rayados porque tuvieron enfrente a un Columbus que compitió muy bien tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Un partido de ida en el que fue superior en casa, Columbus, eso sí que es cierto, y que al final se lo acabó llevando 2-1 con goles de Russell Rowe y Cucho Hernández. Y en el partido de vuelta, por más que en el estadio BBVA el partido acabase 1-3, realmente quien vio el partido sabe que el resultado no refleja del todo lo que se vio sobre el césped. Monterrey jugó un buen partido, pero estuvo muy mal en defensa, sobre todo en errores puntuales. Creo que ni Esteban Andalda estuvo bien, porque en dos de los goles de Columbus, tanto en el de Russell Rowe como en el de Aidan Morris, está muy adelantado, se equivoca en salida de balón y al final acaba encajando su equipo, no por su culpa, pero prácticamente siendo él el más señalado. Creo que hay que analizar bastantes cosas en esta eliminatoria, porque se podría decir que Columbus ha sido un poco el verdugo de los equipos mexicanos. Ha eliminado a Tigres y ha eliminado a Monterrey. Como os he dicho antes, dos de los equipos más ganadores de este torneo, que no es nada sencillo eliminar a equipos mexicanos, porque como bien sabéis, este torneo lo gana México prácticamente todos los años. De hecho, el dato, si hablamos de títulos, es decir, de palmarés por países, el país con más títulos conseguidos es México con 38, le sigue Costa Rica con 6 y ya después Estados Unidos con 3. O sea, México ha ganado 10 veces los títulos de CONCACHAMPIONS que ha ganado Estados Unidos. Por tanto, es muy difícil históricamente poder tumbar a un equipo con el pedigree en esta competición, en este caso, como lo tiene el rayado desde Monterrey. En el partido de ida, vimos que el equipo de Wilfred Nancy, que Columbus, salía arriba con Cucho y Diego Rossi y Jason Russell-Rowe, que ha hecho una eliminatoria muy buena el joven delantero canadiense, tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. Un gol en la ida y un gol en la vuelta. Y veíamos cómo volvía a repetir con ese doble pivote a Aidan Morris, Darlington, Nagby y Zawadki y Yeboah en los carriles. Por parte de Rayados, en el partido de ida salían ligeramente más conservadores, con Gallardo, Romo y Rodríguez en la medular. Y arriba, Meza, Sergio Canales de enganche y Brandon Vázquez, por cierto, ex-MLS, ex-Cincinnati. Y sí que es cierto que en el partido de ida, creo que a Monterrey le faltó quizás ser un poco más valiente. Justo todo lo que sí fue en el partido de vuelta, donde quiero comentar ese cambio de la alineación. Y es que en el partido de vuelta vuelve a salir Canales, vuelve a salir Romo, vuelve a salir Gallardo, vuelve a salir Rodríguez. Pero arriba se produce el cambio táctico, Berterame, que deja en el banquillo a Brandon Vázquez. Creo que Berterame hace mejor partido que Brandon Vázquez, en la ida y en la vuelta. Pero aún así, creo que lo que le faltó a Rayados de Monterrey fue una defensa mucho más sólida. Porque creo que estaréis de acuerdo en que en el partido de vuelta, en el estadio BBVA, creo que Rayados defendió mal y creo que perdonó también muchas ocasiones. Quizás el 1-3 no es merecido del todo, pero Columbus hizo una cosa muy bien, que fue aguantar bien el resultado, no perdonar ninguna de sus ocasiones claras. De hecho, apenas recuerdo un fallo de Cucho Hernández, una buena maniobra en el primer tiempo, un remate en los primeros minutos que se marcha afuera, pero que era difícil anotar desde lejos. Pero en el resto de ocasiones, Columbus estuvo serio y estuvo muy bien. Entonces creo que al final, en este tipo de partidos, es fundamental darnos cuenta de que al final una eliminatoria no te evalúa en función del juego que tú presentes. Una eliminatoria al final te condena o te favorece en función de las circunstancias del partido. Y creo que Columbus, el equipo de Wilfried Nancy, que juega un soccer brillante, estuvo muy bien plantado sobre el campo y creo que al final es merecedor de estar en la final. Quería también destacar la eliminatoria de Diego Rossi por parte de Columbus. El futbolista uruguayo está a un nivel muy bueno y claramente de Cucho Hernández no hace falta ni hablar. Porque creo que Columbus, no os voy a decir que es el favorito, porque claramente sería mentir. Creo que Pachuca, al final, como comentaba, por el pedigree de los equipos mexicanos de la Liga MX en esta competición, que es infinitamente superior históricamente hablando, es el favorito, además de jugar en casa, porque la final es en México. Pero creo que al final Columbus sí que puede salir a hacer un buen partido y creo que sí que puede llevarse la final, ¿por qué no? Creo que tampoco está tan por detrás de Pachuca, con ese fichaje, por cierto, de Salomón Rondón, Salomón Rondón, el delantero venezolano, que viene de marcar, creo que son siete goles esta edición de la Conca Champions y que es la principal amenaza de Pachuca. Por tanto, bueno, Columbus tumba a Rayados de Monterrey y la MLS celebró el pase de su vigente campeón a esta final de la Conca Champions, que también sirve para reivindicar un poco el auge futbolístico de la MLS. Y Columbus venga al Inter Miami eliminando a Super Duco a Rayados, que como bien sabéis tuvo bastante polémica la eliminatoria con el Inter. Hubo diferentes insultos a Messi, hubo un poco de pugna y demás, pero bueno, al final todo es fútbol. Y bueno, al final pues tendremos una final México contra Estados Unidos, tendremos a Pachuca que recibe en su estadio, recibe en México a Columbus Crew y por tanto se viene el conjunto de Ohio que podría lograr su primera Conca Champions, sería la cuarta Conca Champions para Estados Unidos, ya la ganó Seattle Sounders, ya la ganó BC United y ya la ganó LA Galaxy, sería por tanto el cuarto club en conseguirlo. Ya sabemos que Real Salt Lake fue subcampeón, LA FC fue subcampeón, pero quién sabe si Columbus puede ser ese cuarto equipo privilegiado en poder tener una Conca Cup Champions Cup en sus vitrinas. Por tanto esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo, deja tu opinión en comentarios, cómo viste el partido, cómo viste la eliminatoria y cuéntame si crees que en la final Pachuca-Columbus volverá a ganar México, es decir, México revalidará su pedigree en la Conca Champions o si por el contrario piensas que Columbus Crew dará la sorpresa y se meterá en ese selecto grupo de clubes de la MLS en poder lograr este título, déjalo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.